Bueno, buenos días a todas y a todos ustedes. Señora Secretaria, tome nota de los miembros de la corporación presentes en este pleno extraordinario, con un único punto en el orden del día, que es toma de conocimiento de la renuncia al cargo de alcalde y presidente del Ayuntamiento de Fora Aguilara presentada por mí. Quiero indicar que el pasado día 16, en la rueda de prensa que di para el conocimiento de todos los vecinos y de todas las vecinas, planteé que iba a realizar el tema del CSE como alcalde de la ciudad. En dicha rueda de prensa manifesté, a ver que había cumplido estos 65 años mi voluntad de dejar la alcaldía de Fora Aguilara. No viene motivado por ninguna situación política, sino es una decisión personal en la cual, después de 35 años de servicio público en esta ciudad, cerca de 16 años como alcalde, creo que había llegado el momento de dejar pasar también a las labores de gestión de la ciudad a otra generación. Pertenezco a una generación en la cual, en su día, tuvimos que arrimar el hombro para resolver los grandes problemas que tenía esta ciudad. Fue labrada, fue objeto, en los años, a principios de los años 70, de una especulación urbanística sin ningún tipo de control, carente de todos los servicios públicos que cualquier sociedad, cualquier estado de bienestar necesitaba. De ahí esa generación, a la cual hoy quiero ofendirle homenaje, nos arremangamos para sacar esta ciudad adelante entre miles de ciudadanos y ciudadanas que, por diversos motivos, elegimos con la verdad para vivir. Y creo que, después de todos esos años, no cabe la menor duda de que, a pesar de que, como cualquier ciudad, pueda tener problemas, creo que esa generación consiguió y ha conseguido la transformación en una ciudad que, aun con problemas existentes, no cabe la menor duda de que los grandes problemas, los grandes temas de la ciudad están resumidos. Gozamos de unas infraestructuras públicas que son también ejemplo para otras ciudades de nuestro entorno. Tenemos un incipiente y un principio de estado de bienestar por parte de este ayuntamiento, complementando muchas de las acciones que otras administraciones tienen que realizar, que también ha sido un referente importante en las conjuntos de las ciudades españolas. Por lo tanto, podemos decir que, después de esos años, los grandes retos los hemos conseguido. Eso también me ha llevado a la reflexión de que, como decía en la rueda de prensa, estas tres pasiones que he tenido en mi vida, que era mi familia, que era esta ciudad que me acogió, y también mi partido político, tengo que indicar que en este momento, pues lógicamente, tengo que dedicarle más tiempo a mi familia. Y por eso es simplemente la decisión que he tomado y que hoy quería compartir con todas y con todos ustedes, todos los concejales y concejanas. Y me voy con el agradecimiento a miles de vecinos y vecinas que durante estos años, con su apoyo, con sus críticas, con sus aportaciones, que hemos podido contribuir a mejorar el destino de esta ciudad. A esos miles de vecinos y vecinas, por lo tanto, mi agradecimiento. No hay mayor honor para un ciudadano que ser alcalde de sus ciudades. Y en este sentido, pues tengo también que extender mi agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Grandes profesionales, muy comprometidos con resolver los problemas de la ciudad, y eso ha conllevado y ha contribuido también a que Fuerra Brada haya avanzado durante estos años. Y por supuesto, a mis predecesores alcaldes, Manuel de la Rocha, José Quintana, y pospuesto a todos los cientos de concejales y concejalas que han estado presentes en los plenos del ayuntamiento desde 1979 y sobre todo desde 1983, cuando pasé a formar parte de la corporación municipal. A mi grupo políticos, que a lo largo de estos años me ha hecho la vida más fácil. Con su trabajo, su empeño, su lealtad y, por supuesto, con su amistad. A mi partido político, que pedió también la posibilidad y el honor de encabezar unas listas electorales. A todos ellos son palabras de agradecimiento. Hay nuevos retos en la ciudad y estoy convencido que esta corporación, con el futuro alcalde a la cabeza, estará dando respuesta para resolver los problemas actuales que cualquier ciudad va cambiando y pueda tener. Y esto es lo que quería transmitirle hoy, que no me quiero despedir. Voy a decir hasta luego. Me parece más importante porque, lógicamente, en otras tareas, pues seguiré preocupado por esta ciudad y los ámbitos que el Partido Socialista me ha destinado en este momento, en la actualidad. Y esto es un poco lo que hoy quería trasladarles a todas y a todos ustedes, señores concejales y concejalas de todos los grupos políticos, que me tienen a su entera disposición como ciudadano y de Fuenlabrada, para aquello que sea de su interés y que esa memoria histórica que puedo guardar en mí pueda servir también para presentar mejores opciones al futuro de esta ciudad. El futuro que lo tiene, y repito, con una corporación preparada y que desde unos desde el gobierno y otros desde la oposición, tienen que trabajar para los nuevos retos que tiene nuestra ciudad. Así que nada más. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su colaboración y, desde luego, que dejen aquí que tienen un amigo que en algunos momentos, en el calor político, puedo haber tenido algún exceso. Les ruego disculpas, pero creo que llevo también una buena amistad con todos y con todas ustedes. Nada más y muchas gracias. Aplausos Muchas gracias por habernos pedido a los portavozes de los grupos políticos. Gracias presidente, me imagino que todavía, porque todavía sigue siendo los minutos que nos quedan, yo he puesto negro sobre blanco, pongan todas las cosas que quería decir, porque yo he visto que lo político no podemos controlar el debate político, por lo cual para no olvidar nada, vimos lo que me pudiera pasar, aquí a que cabe lo que le quiero decir, lo he puesto negro sobre blanco. Entonces, bueno, pues darte unas siete palabras en nombre de nuestro grupo político, de un grupo arquitecto que represento, el grupo de la izquierda de Fuenlabrada, para darte las gracias por tu dedicación, por tu cialidad y por tu lealtad con esta ciudad, pero también con nosotros. Esto va en tu mochila y no nosotros jamás lo olvidaremos. Nosotros te consideramos no solo compañeros, sino también amigos, porque con tu estancia, con el cargo público, pues son muchos los momentos que permiten conocer no solo al político, sino también a la persona, a sus sueños, sus inquietudes, sus acciónes, y también sus defectos, como los tenemos absolutamente todos a contar. Aunque un día como hoy, bueno, por lo que tengo que decir, que son minúsculos y casi inexistentes, ¿no? Lo decías al principio de tu intervención, Manolo, eres de otra generación, y eres de una generación que hoy injustamente está devastada por muchas minorías. Una generación que entregó gran parte de su vida, pues primero a conquista de la democracia, una lucha tan grande que hubo en aquellos momentos, y luego a su desarrollo y consolidación. Entonces, para nosotros, Manolo eres un exponente y un buen representante de aquella generación, dedicando también tu vida activa a la política y entendiendo la representación institucional como un servicio público, dedicado al interés general, y un buen ejemplo de cómo enfocarlo partidario, pero de manera compatible con el interés general. La defensa de Fuenlabrada y la defensa de la causa de la izquierda. Y ha habido momentos difíciles, pues donde más ha sido fácil compañerizarlos. Un día como hoy no es el momento para traer análisis de esta etapa, estamos hoy en otra cosa, y habrá tiempo además para ello. Pero sí me gustaría presentar algunos aspectos que ha significado Manuel Robles como alcalde de la ciudad de Fuenlabrada. En primer lugar, durante un tiempo como alcalde, lo ha sido al frente de un gobierno municipal de coalición de la izquierda. Es un tema de saltar con lo que significa el significado que tiene de colaboración entre la izquierda política de nuestra ciudad, y cómo esa colaboración ha sido útil y muy beneficiosa para la ciudadanía. En segundo lugar, Fuenlabrada ha consolidado y desarrollado los potentes servicios sociales, que han sido imprescindibles siempre y especialmente para marear las consecuencias de las profundas crisis económicas que aún hoy estamos intentando superar. En tercer lugar, es verdad que la mayor parte de la ciudad, posiblemente se construyó en los 80, el gran porcentaje de la ciudad, que teniendo ese modelo definido, ha sido un alcalde que ha potenciado el micro-urbanismo. Eso es algo que yo creo que todos deben de saberlo, porque la mejora de la zona de interbloques, la mejora del asfaltado, la mejora de las aceras, la mejora de los alumbrados, es decir, es lo que ha conseguido que Fuenlabrada seguir haciendo ciudad y hacer una ciudad, devolverla a la ciudadanía para poder pasear, para poder estar en la calle, zonas públicas de jardines, parques, y ese micro-urbanismo que es tan importante como el urbanismo cuando se desarrolla. Y mejorar todos y cada uno de los barrios de Fuenlabrada en un ejercicio de cohesión social para que no tener barrios de primera ni de segunda según van siendo más vulnerables. En cuanto a Rubá, es por incorporar nuevos perfiles, como el agroecológico, que nos permite crear esos nuevos desarrollos y servicios y los que nos lleva a la Fuenlabrada más sostenible. En quinto lugar, mantener e incrementar la participación ciudadana y apostar por los vecinos y vecinas articulados como interlocutores de sus demandas, pero también que sean actores en primera persona de los servicios a la colectividad. En sexto lugar, mantener a Fuenlabrada como una ciudad solidaria e integrada entre nosotros y nosotras, también como los que vinieron de fuera y conviven en nuestra ciudad. Estas previas referencias, yo creo que hacen honor a la época en la que Manuel Robles, como alcalde de la República Municipal de la Inferra Bucal, que ha salido a actualizar su ideario y renovar sus ideas para integrarlas en un proyecto de ciudad que hace de Fuenlabrada y hoy, y sobre todo porque Manuel Robles ha sido una carne cercana, con los vecinos y vecinas, pero también cercano con los concejales y concejanas, y trabajadoras y trabajadoras de la arquitectura de la República Municipal. Por eso, yo quiero en nombre de todos los concejales y concejadas y aquellas y aquellos que en representación de la República y de la Izquierda han estado compartiendo responsabilidades contigo, darte las gracias por tu dedicación, por tu trato, por tu respeto y en muchos casos hasta tu cariño. Y por último, desearte lo mejor en esta nueva etapa que se haga, en la política, que es lo que te gusta también, como presidencia del PSOE regional y como secretario general de Fuenlabrada, y en lo personal, por supuesto, pues para paliar la falta de horas de dedicación, tanto a tu familia como a tus amigos, que te han robado, entre comillas, la gestión a nuestra ciudad. Aún estoy convencido de que nos queda mucho camino juntos para recorrer en la defensa de Fuenlabrada, y especialmente de las mayorías sociales trabajadoras como causa publicaria de la defensa de Fuenlabrada. Un abrazo muy fuerte de vuestra parte. Todavía al cante, no me lo agradezco. Sí, buenos días a todos los presentes y buenos días a los que también nos dieron por escribir. Bien, en primer lugar es justo agradecer el servicio de dedicación, que ha hecho usted durante tantos años, el presidente de Fuenlabrada y a los vecinos. En tercer lugar, para nuestro grupo municipal, es un honor el haber podido iniciar esta candidatura política teniendo al frente a alguien tan prestigioso como usted, al frente a la corporación municipal. Y en tercer lugar, desearte lo mejor en la nueva etapa que se va a enfrentar ahora, que aprenda a disfrutar de los grandes momentos y que dedique todo el tiempo que está diciendo a su familia, amigos y a lo que realiza la rediesta que es un momento para ello. Gracias por todo. Buenos días a todas las personas presentes en el pleno. Muchas gracias por venir. A las que nos siguen a través del streaming y también muchas gracias al señor Manuel Robles, al que queremos agradecerle desde nuestra formación todo el tiempo que ha dedicado a la ciudad. Independientemente de que coincidamos más o menos en las medidas que haya podido aplicar, pero sí que es de reconocer que ha dedicado mucho tiempo y muchos años de su vida a mejorar esta ciudad y desde la NARCO de la Orada se lo queremos reconocer así. Queremos agradecérselo y también queremos desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida que se abre, que disfrute de su familia todo lo que ha tenido que renunciar hasta ahora, que aproveche y también pedirle que siga usted luchando por los derechos de la mayoría social desde sus relaciones políticas que todavía tiene dentro de su partido socialista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio Matólogo. Gracias a todos los que estáis aquí y a las personas que nos estén siguiendo por streaming. Los que nos dedicamos a la intensa vida política municipal, sabemos perfectamente la cantidad de tiempo que se le dedica a esto y las horas que al final a tu vida privada, a tu familia, de alguna manera le quitas. Y más yendo con la responsabilidad del gobierno y sobre todo desde el primario del alcalde. Yo tengo que reconocer que a mí sí que me resulta el motivo de tu salida. Creo que ha sido una persona que por lo menos a mí y a mi grupo y creo que a muchos de los que han pasado por donde yo estoy como concejal y como portavoces de la oposición, tu manera de hacer política y tu intensidad a la hora de hacer política nos ha puesto el listón muy alto y nos ha hecho mejorar o por lo menos intentar dar lo mejor de cada uno. Yo por lo menos así lo llevo haciendo durante el tiempo que tengo la responsabilidad de estar sentado como concejal y como portavoz de este grupo. Creo que desde la discrepancia política yo también te tengo que pedir disculpas y en algún caso en mis exposiciones públicas y en mi tarea de oposición, en la de mi grupo, hayas podido entender que te hemos faltado el respeto o en un momento dado ha habido algún ataque personal. Mis disculpas al final salvo, no es esto, Manolo. Han sido muchas juntas de portavoces, han sido muchas cuestiones en las que hemos tratado. Tengo que reconocer que eres una persona de palabra, cualquier cuestión que a mí personalmente o a mi grupo te comprometiste simplemente de palabra hacerlo o realizarlo, así hiciste. Y eso creo que es de justicia reconocerlo. Yo no tengo nada escrito porque creo que este tipo de cosas tiene que salir de dentro porque al final son las cosas que uno siente. Y en la vida política, en el día a día que hemos vivido aquí contigo, yo insisto con la intensidad que has marcado en la agenda, que nos has obligado a los que creemos también en la vida municipal y en mejorar desde nuestro punto de vista político la calidad de vida de nuestros vecinos, como decía, nos ha puesto el listón de acto. Yo de corazón te deseo que todo lo que venga de aquí en adelante como ex-alcalde de nuestra ciudad y dentro de tu tarea personal, que entiendo que disfrutaré mucho de tus nietos, yo por lo menos así lo veo con mi padre, que es su vida entera, también los dos, entiendo que en tu caso será seguramente parecido. Desearte de corazón lo mejor, no sé si tú lo consideras así, aquí también tienes un amigo para tomar un café y charlar un poco de cómodos de nuestra ciudad. Te deseo de corazón lo mejor, que te vaya muy bien y cualquier cosa, estamos en la tercera planta al menos hasta el 2019, que a partir de entonces va a ganar el café. Muchas gracias, Manolo. Gracias, presidente. Me preguntaba, Manolo, si quería intervenir, porque dura de mis emociones y, bueno, pues, ¿cómo no va a intervenir el Partido Socialista? Yo mi discurso de gente es el del portador del Partido Popular, que no se lo había escrito y yo tampoco he podido escribirlo. Mi discurso simplemente decía gracias. Gracias en nombre del Grupo Municipal Socialista por todo el trabajo que has dedicado a esta ciudad, por todo lo que has hecho y por cómo has dirigido este grupo, pero sobre todo por cómo nos has tratado. Quiero decirte, yo cuando llamo el nombre de todos mis compañeros, seguro que tienen un montón de anécdotas que contar sobre Manolo, porque el trabajo ha sido intenso y hemos tenido de todo. Creo que el trato con todos ha sido estupendo, en lo personal, en lo político, pero a mí sí me gustaría contar, si puedo, si puedo contar dos anécdotas. Yo recuerdo, en un momento determinado tuvimos una ocasión en la que una vecina con dificultades económicas se acercó a él. Acabo seguro. Se acercó a él y le dijo, gracias al alcalde, porque mi familia sobrevive gracias a las políticas. Lo grande de Manolo fue que me miró y no dijo nada. Simplemente dijo, hay que seguir trabajando. Eso fue lo grande de un alcalde como Manolo Robles. Y la segunda anécdota, que creo que todos la vais a entender, es lo que está sucediendo en estas semanas. En estas semanas estamos haciendo historia, pero no por el cambio de alcalde, que creo que es importante para una ciudad, sino cómo lo está haciendo. Creo que vamos a pasar a la historia, porque un cambio de alcalde en una ciudad de más de 200.000 habitantes, yo creo que estamos dando ejemplo al resto de España, al resto de municipios grandes, de cómo se hacen las cosas en política. De que en política hay corazón. De que en política hay razón. De que en política, en definitiva, hay gente como Manolo Robles, que hace que pongamos en primer nivel, que pongamos, que salgamos a la calle diciendo que efectivamente somos políticos, en palabras mayúsculas, yo creo que en un momento donde a los políticos se nos tiene tan enostados, creo que es importante tener a gente como Manolo, a gente como alcalde, que en definitiva, para todos nosotros, yo estoy seguro que no solamente para el Grupo Municipal Socialista, sino para todos los que hemos convidido con él, es un ejemplo de honestidad, de trabajo, y a ti Manolo, pues simplemente decirte yo, porque si seguimos, vamos a correr. Todos bastante emocionados, simplemente decirte que, pues como empecé, que muchísimas gracias por tu trabajo, que ya sabes dónde está todo el Grupo Municipal, que hemos aprendido muchísimo, muchísimo de ti, y que seguiremos aprendiendo como no puede ser de otra forma. Así que nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Quién levantaba la sesión? ¡Gracias!